Música Mi nombre es Alberto Aragón, venimos de la ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca, de la región de Valles Centrales, la comunidad se llama Santo Tomás Jaliese. ¿Qué es la artesanía? Los zapotecos, no es la cultura zapoteca. La materia prima es algodón, principalmente algodón, es 100% natural. A veces ahorita ya se va innovando, se mezclan algunas cosas como con piel, con lana, pero lo principal es el algodón que trabajamos. Nosotros tendemos hilo por hilo, lo que usted ve acá es un hilo. Entonces para esto lleva cientos de hilos y hay que tender uno por uno en un palo que tenemos que le llamamos palo de tender faja. De ahí ocupamos uno que se llama peine de carrizo y le vamos ensartando uno en cada uno de los hoyitos y maguita que le llamamos. Y se tarda uno mucho, pues entender y pasar. Ya aparte de la elaboración del tejido, ya donde lo hacemos. Entonces una pieza como para esta se tarda uno más o menos como un día y medio. En el taller familiar somos ocho personas, ocho personas que es principalmente mi esposa y yo, mis hijos y unos familiares de mi esposa. Anteriormente la que nos enseñó fue mi mamá, pero no tiene mucho que acaba de fallecer. Ella fue la que nos inculcó toda la artesanía del telar de cintura. Pero allá en la población se va transmitiendo de generación en generación. Nosotros lo tomamos como un juego cuando somos niños de cuatro o cinco años. Nosotros empezamos con telarcitos pequeños, como le decimos a nuestros papás. Levánteme una fajita, le llamamos faja esto para tejer. Levánteme una fajita, quiero tejer, quiero... Y empezamos, ¿no? Y lógico no podemos bien, la orilla sale mal, sale todo. Pero nosotros queremos imitar a las personas mayores ya haciendo el telar. Entonces como viene el proceso, después ya le hacemos una más grande, otra más grande. Hasta más o menos unos 50, 55, que es lo más grande, porque la mano no alcanzaría para hacer los dibujos. Entonces, pues viene de generación en generación. Es una artesanía prehispánica, tiene muchos, muchos años. Mucha gente confunde nuestras piezas con cosas de máquina, ¿no? Que dice, oye, pero ese monedero está caro. Pero no se dan cuenta el trabajo que viene detrás de cada... Nosotros es hacer el hilo, el teñir el hilo, el levantar la faja, el hacer los utensilios de trabajo, porque el peine de carrizo, el machete de madera, todo tiene un proceso para hacerlo. No es solo el telar. Entonces eso es lo más difícil que nos comprendan, el trabajo que viene detrás de cada pieza. Pues es muy bonito la artesanía porque es la esencia de México. No perdemos nuestra cultura, seguimos lo tradicional de México. Y hay que seguir trabajando y viviendo lo que es México, ¿no? Lo que es todo México y sus culturas, diferentes estados, etnias. Nosotros somos apotecos y hay que prevalecer la cultura que nos vio nacer y no perderla, ¿no? Tenemos que seguir con nuestras artesanías que nos dejaron.